Sí, bueno, este carro es una leyenda, en realidad, porque es un modelo especial dentro del modelo Mustang, que fue construido por Carroll Shelby y además es una versión bastante subgénero porque solamente hicieron 36 modelos que es el famoso Mustang Shelby 350R Racing de este modelo solamente hicieron 36 y al Perú vinieron 5 que corrieron muchas carreras y era un carro emblemático dentro de los corredores legendarios de este modelo, está Lucho Alvarado, Bratsovicic, Pepo Manucci de los 5 que trajeron al Perú, 3 ya fueron repatriados a los Estados Unidos porque es un modelo sumamente costoso en los Estados Unidos y 2 de los que se quedaron acá desaparecieron porque posiblemente se incendiaron o se destruyeron en alguna carrera este en realidad es una réplica, no es el modelo original pero está replicado de una manera bastante rigurosa porque se ha tratado en la medida de los 15 años que ha durado su reconstrucción hacerlo de acuerdo a los protocolos que se hicieron inicialmente para poder partir de la premisa de un modelo Mustang clásico durante todo este tiempo he disfrutado de este carro, lo sigo haciendo y para mí es un carro emblemático pero teniéndolo como lo tenía, no lo podía disfrutar porque no se puede, digamos, manejar un vehículo de estas características en la ciudad entonces llegó un momento en que dije, ¿de qué me sirve tener el carro en el garaje? tratando de que sea casi perfecto, igual al original, si no lo puedo usar entonces tuve que hacer algunas modificaciones para hacerlo más asequible, más civilizado y efectivamente aún a pesar de estas modificaciones que han sido insignificantes todavía es un carro muy dificultoso porque es un carro muy fuerte y como todos sabemos ahora el tránsito vehicular en el Perú es un problema de primer orden entonces estos carros en realidad solamente los puede sacar para una exhibición, para una presentación, para algo muy especial es un carro totalmente modificado en comparación a los mustas tradicionales tablero, timón, asientos, alfombrado la jaula atrás no tiene asientos tiene una llanta de repuesto estos carros fueron aligerados para hacerlos más livianos le quitaban todo lo que era digamos, vistoso era un carro que le quitaron los parachoques todo el sistema de puertas los techos, las lunas todo de fibra una fibra especial este carro ha sido tan exitoso en los Estados Unidos que actualmente han empezado a replicarlos pero ya de manera más comercial y si bien es cierto tienen algunas modificaciones lo interesante de este modelo es la línea y la estética de que a pesar de que han pasado más de 50 años es un carro que mantiene una modernidad es un color blanco hueso las rayas azules eran muy características en los Mustang Shelby y ya entrando a temas más específicos ha habido que modificar la suspensión la transmisión la caja la corona la relación de la corona el tipo de motor modificar el motor preparar el motor y además tratar también en la medida de lo posible aprovechándose de las nuevas tecnologías tuve que cambiarle el carburador porque este carro originalmente consumía un promedio de 10 a 12 kilómetros por galón entonces como te imaginarás en esa época la gasolina era muy barata entonces ahora hay carburadores con nuevas tecnologías que son tan potentes y ha habido que hacerle algunas modificaciones este es el tanque de gasolina es un tanque de gasolina especial para 36 galones de gasolina llenar este tanque como tú comprenderás incluso con las gasolinas que venden ahora tendrías que echarle un aditivo de plomo porque estos motores funcionaban con gasolina con plomo pero fin son cosas ya más complicadas pero como te vuelvo a repetir es un carro pero todo tu trabajo acá atrás es tal y como debe ser el original claro, este carro para poder ser reconstruido tuvo que ser totalmente desarmado y se empezó a foja cero lo dejamos en cajas y empezamos a reforzarlo a modificarlo porque evidentemente es un carro que ya tiene más de 50 años y se deteriora entonces ha habido que ir modificándolo adaptándolo y además el mantenimiento requiere mucha paciencia hay que ser muy acucioso porque estos motores a diferencia de los motores actuales no tienen nada de computadora no tienen nada de sistema electrónico entonces cualquier persona no te pone a punto un carro de esta naturaleza porque aquellos mecánicos ya quedan pocos quedan pocos quedan muy pocos pero como te voy a repetir todas estas dificultades en apariencia se superan largamente en el momento que sacas el carro y empiezas a disfrutar y lo arrancas bueno Luis cuando nos cuentas es bastante paciencia y tiempo muchísima paciencia bastante ilusión hay que tener muy buen humor porque acá las cosas a veces no siempre las hacen como uno quisiera que les hicieran como te manifesté en unos instantes originalmente el motor no está como lo ves en este momento ha habido que ponerle un filtro de aire porque como estos son carros que se utilizaban solamente para correr en circuitos el sistema de refrigeración era totalmente distinto en la ciudad pues un carro tiene otra otra performancia otro manejo y el problema de la ventilación es fundamental aparte de eso bueno ha habido ya modificaciones de carácter mecánico o sea filtro mucho más grande y un cuadrillete también bastante más grande toda la refrigeración el sistema eléctrico el sistema eléctrico completamente cambiado mayor modernidad pero que te hacen muy cómodo en la medida de lo posible utilizar esos carros si ese carro se mantuviera originalmente como era es inmanejable entre otras cosas por la potencia por la altura por la performancia del motor la refrigeración este y como sucedió en el Perú cuando recién los trajeron porque de estos 36 modelos solamente trajeron 5 al Perú estos carros se convirtieron en carros legendarios en una leyenda en las carreras clásicas que había en los años 65 hasta el 70 en el Perú esas carreras que eran en la Panamericana Sur la Lima Trujillo Lima Arequipa que eran carreras realmente espectaculares y toda la tecnología del carro toda la performancia de la mecánica estaba hecha justamente para ese tipo de carreras debo tener más o menos unos 260 caballos de fuerza y es un carro que se convirtió en parte de mi vida es un carro que me generó mucho entusiasmo durante todo el tiempo que lo he tenido se ha convertido en un carro emblemático para mi familia en un hijo para ti en un hijo en un ícono para la familia todos hablamos del carro y realmente disfrutamos mucho Luis muchísimas gracias por todo el tiempo gracias por Automundo gracias